Bienvenidos de regreso a este programa de prácticas del inglés americano. Como un segundo muy importante idioma. Estamos platicando a través de Cable Plus, Cable Plus, para toda la Red de Oriente, en las nubes Google, YouTube, Twitter, el inglés americano de todos los días, cómo les va, how are you doing, how are you doing today, your name, your name, cómo te llaman, your name, last name, last name, apellidos, where do you live, dónde vives, where do you live. ¿Qué haces? What do you do? ¿Qué haces? ¿Qué haces hoy? What are you doing today? What are you doing today? Vamos a estar ahora practicando el gerundio, I-N-G, para todos los verbos de esta lección muy importante que tenemos para el día de hoy. Este se llama Oriente Bilingüe, Bilingual Orient on Cable Plus. Mi nombre es Albert Teacher, profesor de inglés en los Estados Unidos, Canadá y ahora en el Oriente Antiqueño. Estamos practicando el inglés, muy importante, segundo idioma, que abre las puertas para el trabajo, las comunicaciones, la literatura. Más del 70% está en inglés y tenemos que practicar. El que habla español en inglés vale por tres. When you speak well Spanish and English, you are worth for three. Worth. Worth is valer. I am worth for three. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios y a Cable Plus naturalmente por abrirnos las puertas. Especiales gracias a nuestros televidentes. Special thanks to our viewers like you. Viewers televidentes, viewers like you. Este es Victor Hugo Herrera, Medellín Coffee House, Aviles, Yorotopeedic Orient Store, Isaira Cárdenas, otra nueva tienda aquí, se llama Roots, Roots, Raíces, Roots, Roots. Raíces, Healthy Foods, comida saludable, ¿no? A Catalina y a Carlos Adriano, un saludo allá. Éxito, success in your business. Success in your business. Éxito en sus negocios, ¿ok? El Lawyers de Siempre nos observa. Juan Camilo Jaramillo, Tania Bedoya, Janie Ferrenau, Carlos Adriano Espina y el Balcone. Paisa Balcone, la mejor comida casera. Adiós siempre atentos al programa de Oriente Bilingüe, on KBOL Plus TV, KBOL Plus TV. Bienvenidos, welcome back. Podemos decir, today is Friday, hoy es viernes. Today is Friday. Podemos decir, today is Thursday, Thursday, hoy es jueves. Hoy es miércoles, hoy es miércoles, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, hoy es miércoles, hoy es miércoles. Ayer fue martes, por ejemplo. Yesterday was Tuesday. Yesterday was Tuesday. Ayer fue domingo. Yesterday was Sunday. Vamos a repetir los días de la semana, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, otra vez Sunday. Sunday is the first day of the week, Sunday is the first day of the week. Domingo es el primer día de la semana, Monday is the second day of the week, Tuesday is the third day of the week, Wednesday is the fourth day of the week, Thursday is the fifth day of the week, Friday is the sixth day of the week, Saturday is the seventh day of the week. Saluda a Mr. Kike Cardona, Kike Glass Store. Me diría Kike que también nos observa, el hijo. Saluda muy especial, Kike Glass Store. Ok, vamos a comenzar la clase de hoy con everyday unleashed activities, unleashed activities, actividades de ocio, unleashed activities, actividades de ocio como relajándose, relax, relaxing, plant, planting, plant, planting flowers, por ejemplo, exercise, es una, unleashed, 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 unleashed activities, leashed activities, every day, unleashed activities, actividad de ocio y actividad de todos los días, activities, activities. La terminación t-i-i-s, lo suenan los americanos como con L, activities, casi nunca lo va a escuchar, activities, activities es muy australiano, americano activities. Bueno, tenemos por ejemplo la primera, number one, clean the apartment, clean the apartment, limpiar el apartamento, clean the apartment, clean the apartment, el I-N-G es cleaning, cleaning, por ejemplo, I am cleaning the apartment, I am cleaning my office, estoy limpiando la oficina, I am cleaning my room, estoy limpiando mi habitación, I am cleaning the bathroom, limpiando el baño, cleaning, el I-N-G, el gerundio en inglés es I-N-G, I-N-G, clean the apartment, clean the apartment, clean the house, o clean the office, no, actividad de todos los días, every day, every day, todo el día, every day, activities, activities. Number two, tenemos wash the dishes, wash the dishes, wash, wash es lavar los platos, también le dicen do, do the dishes, o doing, no, también le pueden decir doing, doing the dishes, doing, doing the dishes, haciéndolos, lavando los platos, dishes, y cuando dicen doing the dishes, se refiere a todas las ollas, los platos, las cucharas, doing the dishes, do the laundry, do the laundry, do the laundry, haciendo lavando la ropa, do, do, doing the laundry, doing the laundry, doing, doing the laundry. Esta otra es iron, iron, iron solo es el hierro, iron solo también es una plancha, pero ironing es planchando la ropa, ironing, I am ironing, ironing my clothes, planchando mi ropa, ironing my shirt, planchando mi camisa, ironing my pants, planchando mis pantalones, ironing, my wife is ironing my shirts, mi esposa me está planchando las camisas, iron, ironing, bueno. Tenemos number five, feed, feed es alimentar, feed the baby, alimentar el bebé, feed the baby, darle la comida, darle la comida, o la mamá feeding the baby también, también este puede, feeding the pets, alimentándolos la mascotica, ¿no? Feed the pets. En number five tenemos walk, walk the dogs, caminar los perros, walk the dogs, in the morning you walk the dogs, en la mañana se caminan los perros, para acá pasear a los perritos, walk the dogs, but don't forget to pick up, to pick up the, no olviden recogerles, cuando hacen las necesidades, recogerles, walk the dogs, walking, caminando, I-N-G, walking, caminando. Entonces dice, I walk to school, yo camino a la escuela, pero si dice, yo estoy caminando, I am walking to school, walking, cleaning, washing, feeding, walking, studying, estudiando. Entonces tenemos, number six, study, por ejemplo, I study, yo estudio, I study. You study, usted estudia, he estudies, I am studying, estoy estudiando, I am studying, estoy estudiando, I am studying, estoy estudiando. I am studying English, por ejemplo, studying English. Tenemos el verbo go to work, ir al trabajar, el número seven, go to work, ir a trabajar, go to work, ir a la escuela, go to school. Ocho, work, work, working, trabajo, trabajando, study, studying, feed, feeding, wash, washing, clean, cleaning, walk, walking, do, doing, work, working. También vamos a familiarizarnos con el gerundio en inglés, que se llama I-N-G, I-N-G, I-N-G. Bueno, tenemos live, un verbo de, live, es irse, is, live, live work. Yo me voy del trabajo, I live work at five, yo me voy del trabajo a las cinco, I live work at four, yo me voy del trabajo a las siete. The plane lives at seven, lives. El avión se va a las siete, por ejemplo. No, en J-M-C, por José María Córdoba. J-M-C, J-M-C, José María Córdoba. Tenemos, live for work, go to the store, number ten, go to the store, es ir a la tienda, go to the store. I go to the store every day, yo voy a la escuela todos los días, a la tienda. I go to the store in the morning, yo voy a la tienda a la mañana. Y I am going to the store, estoy yendo. I am going to school, yendo a la escuela. I am going to the park, voy al parque. I am going to church, voy a la iglesia. I am going to, I am going to my office, voy a mi oficina. I am going to, I am going to play, voy a jugar. Go going. Tenemos, go to the store, ir a la tienda. Come, el verbo venir, un verbo muy importante. Come home. Come home, venir a la casa, o también se dice get home. Por ejemplo, I come home late, yo vengo a la casa tarde, or I come home early, yo vengo a la casa temprano. Or I get home, I get home early, get home es también llegar a la casa. Come es venir y get es también llegar. Come, venir, get, llegar. Entonces, get home. Entonces, coming home, I am coming home early, vengo a la casa temprano. I am coming home late, tonight, esta noche. Tonight, esta noche. Les puedo llamar al programa. Darling, I am coming home late. Cariño, vengo a la casa tardecito, ¿no? Come home. Watch TV es observar televisión, por ejemplo. Númer 13, watch TV. Y watching, watching es observando, ¿no? I am watching TV. I am watching TV. Estoy observando la televisión. I am watching cable plus. I am watching Orient Red, la red de oriente. Orient Red. I am watching. I am watching bilingual Orient o cable plus. Practiquemos el inglés completamente gratis, ¿no? Y trata para decir, watch the people, ¿no? Yo observo a la gente. I watch the people. Estoy observando a la gente. I am watching. Watching the people. Watching. La última aquí, vamos a practicar la cota. Fourteen, listening, listen, escuchar. Listen to music. Escuchar la música. Listen to the radio. Escuchar la radio. Listen to me. Escúcheme a mí. Listen to me. Allá el montañero mayor la escucha. Listen to me. Listen to you. Escúchalo a usted. Listen to her. Escúchalo a ella. Listen to him. Escúchalo a él. Entonces dice, I am listening. Yo estoy escuchando. She is listening. Ella está escuchando. We are listening. 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 Como con S. Escuchando. ¿Van? Es una práctica muy buena con el gerundio. I-N-G. Please, listen, repeat and learn. Escuche, repitan y aprenda. No tiene que ir muy lejos para practicar el inglés. Tenemos muchos programas en Google, en Twitter, en Facebook, en YouTube, por ejemplo. Por ejemplo, para que escuchemos el inglés americano. Provesor de inglés, 40 años de práctica del inglés y el español en los Estados Unidos. Por favor, escúcheme. Listen to me. Escúcheme a mí. See you soon. La veo pronto. Chau. Chau. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. En Viva, Gobierno de Colombia. Viva, Gobierno de Colombia. ¿Cómo no enamorarse de estas montañas? ¿Cómo no amar el agua? ¿Cómo no amar el cielo? ¿Cómo no sentir amor por esta tierra? Por Fukene, todos de corazón. Una apuesta es ilegal y no está autorizada. Y al que se lo vendió, le pueden dar ocho años de cárcel y 55 millones de multa. Para saber si una apuesta es legal, comuníquese a nuestra línea nacional o ingrese a la página web de Coljuegos. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Gobierno de Colombia. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. Invima, Gobierno de Colombia. Gracias, Rostra. ¿Cómo no es el que me parece? After the break, después del descanso. The coffee break, un descansito para el café. Ahora repitámoslo. After the break, after the coffee break. El descanso. Los que miran la televisión, CNN en inglés, CNN en inglés, dicen Breaking News. Ya son noticias de último momento. Breaking News, como quebrando la noticia de último momento. Breaking News. Bueno, tenemos que, number 15, read the newspaper. Leer el periódico. Read the newspaper. Read the magazine. Leer la revista. Read, por ejemplo, I am reading the newspaper. Estoy leyendo el periódico. I am reading the newspaper. He is reading the newspaper. Él está leyendo. She is reading the newspaper. Ella está leyendo el periódico. We are reading the magazine. Estamos leyendo la revista. 16. Play the piano. Tocar el piano. Play the piano. Este play también se usa para jugar. Tocar el piano, tocar la guitarra, tocar cualquier instrumento musical. Play the piano. Hay para jugar básquetbol. Play básquetbol. Play de guitar. Tocar la guitarra. Play soccer. Tocar el fútbol. Play jugar el fútbol. Play soccer. Play básquetbol. Jugar el básquetbol. Jugar el básquetbol. Y play cards. Play también. Jugar las cartas. Cartas. Play cards. Entonces, I am playing the cards. I am reading the newspaper. Playing the card. Reading. Listening. Coming. Living. Studying. Feeding. Washing. Cleaning. Walking. Working. Working. Walking. Working. Aquí suena como nada. Walking. La hiela no suena. Walking. Working. Going. Yendo. Getting. Llegando. Watching. Observando. Listening. Escuchando. Exercise. Exercising. Exercising. Por ejemplo, I exercise every day. Yo hago ejercicio todos los días. Ejercicio. Ejercicio del colegio. También. I am doing my exercises. Haciendo los ejercicios del colegio. I am doing my exercises. Swim. Nadar. Verbo nadar. Y swimming. Nadando. Swimming. Verbo swimming. 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 Eighteen. Plant. Flours. I am planting the flowers. Planting the flowers. Estoy plantando las flores. ¿No? Relaxes. Relajarse. ¿No? I am relaxing. Relaxing. Estoy. Una leisure activity. Una actividad de ocio. Estoy. I am relaxing. Relaxing. ¿No? He trabajado muy duro. Estoy. I am relaxing. Bueno. Vamos a hacer este pequeño ejercicio acá. A. B. Diálogo entre A. B. A. B. A. B. de AI. VENO. Entonces, hello. Hello, por ejemplo, Carlos. Hello, Charles. How are you? ¿Cómo está usted? This is Alberto, por ejemplo. Alberto. This is Luzeli. This is Amanda. This is ... Entonces usted dice, hello, hello, this is Alvero, hello, how are you? Hola, ¿cómo estás? O hello, Charles, hello, Luceli, hello, Margaret, hello, hello, Juanca, John, hello, this is Alvero, what are you doing? ¿Qué está haciendo? What are you doing? ¿Qué está haciendo? What are you doing? ¿Qué está haciendo? Este por ejemplo, what are you doing now? ¿Qué está haciendo ahora? What are you doing today? ¿Qué está haciendo hoy? Inclusive a un futuro cercano, what are you doing later? ¿Más tarde? Later, 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 what are you doing tomorrow? Entonces, como en español decimos, ¿qué haces mañana? ¿Qué haces? No decimos, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué haces mañana? What are you doing tomorrow? Entonces, usted dice, I am, I am, por ejemplo, I am feeling the baby, feeling the baby, I am washing the dishes, I am doing the laundry, do, doing the laundry, I am ironing, ironing, estoy aplanchando la ropa, ironing. Estoy caminando los perros, estoy caminando los perros, dice, how about you? Para no hacer la misma pregunta, decimos, how about you? I am walking the dogs, how about you? I am washing the dishes, how about you? I am, I am studying, 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 estoy estudiando, what about you? I am going to school, I am working, estoy trabajando, how about you? ¿Y tú qué tal? I am working, how about you? I am going to Bogotá, how about you? I am going to the airport, how about you? ¿Y tú qué tal? Para no repetir la pregunta. Entonces, usted puede decir, I am, I am living, living for work, voy para el trabajo. I am coming home, estoy llegando a la casa. I am, I am going to, I am going. Are you going to school? ¿Vas a la escuela pronto? Are you going to school soon? ¿Vas a la escuela pronto? Are you going to school soon, soon, pronto? Going to school soon, vas a la escuela pronto. Are you going to school soon, vas a la escuela pronto. Dice, yes, I am going to, I am going to school in a little while. Little while, en un corto tiempo, little while. In a little while, in a little while, I am going to, I am going to, I am going to, I am going to, to, to work. In a little while, I am going, I am going, I am going shopping, voy de compra, shopping. ¿Estás tú trabajando, yendo o aplanchando? ¿Estás trabajando? ¿Estás yendo? ¿Estás aplanchando? ¿Qué está haciendo su esposo? Casi nunca le van a decir, what is your husband doing here? Ahora repitámonos rápido, what is your husband doing? What is your wife doing? ¿Qué está haciendo su esposo? What is your son doing? ¿Qué está haciendo su hijo? What is your daughter doing? ¿Qué está haciendo su hija? Dora doing, son doing, wife doing, husband doing. ¿Estás preguntando por el esposo? He is working, por ejemplo, he is working, he is working, he is studying, he is living, he is listening, listen, escuchando. She is living, living, he is studying, she is washing, cleaning, she is ironing, she is walking, está caminando, she is feeding the baby, alimentando al bebé, she is going to school, I will be the school for the escuela, going. I will be home, I will be home. He is studying in the in the house, I will be home. I will be working, I will be playing, I will be doing, I will be planning and be. ¿Qué actividades le gustan a usted? ¿Qué actividades de oggi le gustan? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué actividades le gustan a usted? ¿Te gusta hacer? Una buena práctica con estos verbos en gerundio. A ver, repitámonos. Cleaning, limpiando. Washing, lavando. Feeding, alimentando. Studying, estudiando. Living. Yéndose, alejándose. Coming, viniendo. Listening, escuchando. Reading, leyendo. Exercising, haciendo ejercicios. Relaxing, relajándose. Walking, caminando. Working, trabajando. Going, yendo. Getting, consiguiendo o llegando. Watching, observando. Playing, jugando. Planting, plantando. Swimming, nadando. Now, ahora. Today, hoy. Later, más tarde. Tomorrow. Tomorrow. Una buena práctica del inglés americano. Espero que les sirva. Por ahora, las vacaciones. On vacations. Los estudiantes, por favor, pasen la voz. Oriente Bilingüe, en las redes sociales. Y si, asociados a Cable Plus o a la Red Oriente. Cable Plus TV. Cable Plus Television. Cable Plus Television. Thank you for watching. Gracias por observar. And I'll see you next time. Nos vemos la próxima vez. Bye, bye. Bye, bye. Cheers. 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 Gracias por ver el video.